presentamos nuestra última novedad vía olympus máximo confort para el asfalto qué tal amigos y amigas de road rain review ya estaba leyendo los comentarios algunos ya me decíais de que hoy hay fútbol lo sabemos que juego argentina también deciros que la lluvia hoy nos está fastidiando un poco la conexión y es por eso que estamos teniendo algún retraso a la hora de hacer el directo pero si se me escucha correctamente si más o menos se me ve sin demasiadas interferencias yo creo que podemos arrancar con el directo y es que hoy tenemos un directo ostras y yo se echaba de menos como me gusta este tono sincero porque ya hacía prácticamente dos tres semanas que no estábamos aquí todos conectados con todos vosotros y explicando y hablando de lo que más nos gusta y evidentemente no he querido venir solo he traído la persona hay varias personas que forman el equipo pero creo que hoy os he traído a una persona que queréis que os gusta que no sé cómo definirlo va pínchate tú mismo y da la cara a marcel porque esta gente te está esperando se oye se siente marcel está presente aquí estamos contento de estar de vuelta aquí en los directos que hacía tiempo que no hacíamos pero era el motivo lo merecía ha valido la pena hombre y hoy vamos a hacer un poco sí sí un pequeño como es esto anticipo aunque alguno ya habrá visto novedades en los dos vídeos que hemos lanzado en youtube que si alguien no los ha visto os animo al final del directo que los veáis hoy lo que vamos a hacer es en el tiempo que nos queda porque alguno no al final se nos ha comido tenemos tiempo tenemos tiempo vamos a hablar un poco rápidamente de todo lo que hemos visto mostrando algunas pinceladas imágenes ya sabéis que muchas veces tenemos que ir un poco en el freno de mano entonces no quiero ir sensibilidades de más de uno así que iremos mostrando marca por marca uno o dos modelos de lo que hemos visto y además tanto marcel como yo os anticiparemos otras cosas que hayamos visto y os podamos contar pero en este caso de momento no poder mostrar pero yo creo que va a estar interesante en directo y queremos también que tú mismo seas partícipe mira pues déjame saludar rápidamente carlas y ya y así ya vamos al tema estaba por aquí se ha comentado de lo del mundial etcétera por ejemplo tenemos a adrián que nos ve desde desde argentina saludos a la comunidad desde argentina esperando el 2023 y todas las novedades eso lo ha hecho hay 37 tres minutos más tarde ya ya íbamos muy tarde y dice en 80 minutos pongo el partido del mundial de momento esperando a carlas bueno en 80 minutos también tendrás el directo de trail aquí sí que se va a solapar un poco más el tema sorteo yo creo que le da tiempo y además argentina hoy creo que tiene las papeletas para ganar pero veremos lo que sí que veremos marcel te parece que arranquemos ya la moto bueno saludar a todo el mundo desde cádiz de visto están habituales como en una aranda víctor mateo a ruchard juan carlos macía mucha gente como siempre jose antonio garcía algunos nombres no tan habituales que he tenido por aquí suite adventure o se ha cambiado el nombre o no me suena tanto pero otros como proyecto de runner desde twitter me recuerda a otro que nos dicen menudos viajes os pegáis pero lo hacemos con el fin de tener contenido y mostraros novedades antes que nadie ya sabéis que nos desplazamos siempre que podemos para eso conocer lo que va a llegar en los próximos meses y más todavía en esta feria que vamos habitualmente en diciembre nos permite avanzarnos mucho en el resto del año así que si se va conectando gente como siempre marcel das dando la bienvenida preguntas comentarios lo que queráis ya sabéis que estos directos son precisamente para ello vamos mucho más marcel empezamos por adidas si te parece que en un stand que adidas hacía mucho que no veíamos en esa feria y llegamos ahí dijimos alán marcel tenemos aquí delante adidas tenemos que ir por esta gente tiene cosas buenas si os parece os voy a pinchar un par de zapatillas pero hay más que os voy a ir diciendo la primera de todas y una que esperabais muchos que son en este caso las takumi sen 9 guapísima marcel tremenda esa zapatilla cambios apenas nada respecto a la actual versión muchos me preguntaréis simplemente la zona del upper vale sólo a modo curiosidad yo creo que le podéis ver bien a nivel estético a mí me gusta mucho creo que es una zapatilla óptima para corta media distancia dentro adidas si queréis más tenemos la adiós pro 3 que por cierto en el maniquí de ese mismo stand marcel que aún recuerdo que te dije marcel mira lo que lleva el maniquí y llevaba las adiós pro 4 tenemos unas imágenes pero no hay algo tenemos pero carlas crees que es verdad eso o que estaba ahí el nombre pero para gente como tú que marcel para gente friki como yo eran eran muy distintas a las tres no eran muy similares sólo cambiaba la zona del upper veremos veremos lo que está claro que adidas se les colaron un par o tres de zapatillas esto modo anécdota el primer día llegaron allí a primera hora y dejaron ahí 45 zapatillas muy top muy top es decir cosas que yo no había visto en mi vida y el día siguiente nos dijeron las hemos tenido que guardar porque ha habido un poco de jarana porque no os podían mostrar las etc pero en road rain review tenemos imágenes tenemos vídeos tenemos de todo tenemos cantidad poco a poco si no podemos lanzarlas hoy todos también vimos otro modelo antes de que sigas que confirme que se escucha bien a ti y a mí se escucha más o menos igual porque estamos con algún problema pero creo que lo confirmen lo intentado arreglar no sé si los dos si no soy yo que hablo muy alto no 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 venga de momento enséñanos eso que tienes vale estas marcel que las pudimos incluso probar que son hoy no tengo cámara 2 pero os la voy a poner aquí de cerca un poco de luz yo creo que la podéis ver también os pinchamos que una imagen si quieres marcel por si alguien la quiere ver un poco más como has hecho eso marcel vale son las adidas a dicero sl además de ello en un color a mí me gusta más marcel el que hay en la foto que este que tengo aquí se es un poco más clasica sí bueno aunque el blanco este también se puede también se puede jugar pero es que lo que lo guapo de las blancas estas son el rojo y el azul no porque tú eres muy del barça tú eres muy del barça marcelo yo soy así venga al lío adidas a hicieron ese l yo creo que es una propuesta interesante como muchos decís lo que yo no entiendo es porque el tema del continental no lo aplican más teniendo en cuenta que las anteriores versiones si no me equivoco sí que lo incorporaban pero la vez tenemos como un adiós pro 3 pero más pensada para el entrenamiento con compuestos el light strike en el envoltorio en el interior una capsulita de light strike pro yo creo que esta zapatilla ganará por 100 creo que son 130 euros si no recuerdo mal bueno puede ocupar bastantes pies de muchos corredores todo dependerá del pvp que saquen de la boston que muchos lo habéis dicho hombre si la boston está 160 y está 130 pues quizá me voy a la boston a gustar los colores comentarios que ya lo sabéis aquí y seguramente marcel que ya me estás haciendo así sí mira algunos comentarios de las tacum y primero nos decían lo he perdido pero bueno decían que no le alguien decía no me gusta en general adidas pero se ven bonitas estas tacum y lo he perdido de verdad las tacum y sens que son guapas son guapas a mira mira era este o uno muy similar parece parece esas están bonitas y es que a mí no me gusta y eso que a mí no me gusta adidas también marcelo si es que no sé qué está pasando no me escucho pero me dicen que se escucha fuerte yo me a mí mismo no me estoy escuchando bueno la rioja 90 las tacum y que tenía yo tenían dos milímetros con mucho de perfil como ha cambiado el mundo ha cambiado mucho las cosas dos milímetros muy poco no se ha pasado dos milímetros es que nos mande una foto se la tiene pues que nos lo envíe y luego de las de estas que tienes en la mano zapatillón he leído por aquí estas es el evento me gustan dice manuel aranda el color negro se ven muy bonitas esas esas adidas adicero es él así que tenemos a jesús que le guarda más el negro veremos y qué pasa de zapatillón como progresa el modelo con el tiempo cuando la gente lo pueda probar se los podéis probar de hecho creo que ya está a la venta así que si alguno interesa pues eso un modelo como la dios pro 3 con materiales un poco más inferiores con zapatilla rapidita y te diría vale venga adidas y hemos hablado un poco lo hemos visto a por cierto vimos también una nueva prime x la dios pro 4 como decíamos la nueva solar glide 6 también muy parecida no vas a visitar 2 de stc y básicamente esto el que a mí me ha sorprendido más que no os puedo mostrar imágenes son las nuevas adidas adicero adiós 8 marcel es que no bueno ya lo veía os las enseñaré en breve yo creo que lanzaré una foto o algo para que la veáis pero el cambio es tremendo y carlas aprovecho antes de terminar con adidas para las más frikis del mundo zapateril en general pero aquí vimos un prototipo de trail que se basa mucho en una zapatilla de asfalto con las adiós pro pero versión de 3 que no es la definitiva que saldrá pero algo así con menos si quieres pinchar a la web de 3 si voy a enseñar bueno tenemos vídeo previo en la en el canal de youtube que lo pueden buscar ahora os lo enseñaré para que veáis el título marcel es que eran guapísimas tío eran como las adiós pro 3 o 6 3 pero con un poco más de taco con incluso la sensación de la pero un poco incluso no sé minimalista igual un concepto parecido y que vimos también a corredores como pablo villa en canaria por primera vez y luego en utmd a tome van 7c así que bueno marcelo lo estás pinchando si ahora ahora lo estoy buscando vale te parece que siga espera que lo tienes ya para pincharlo pincha y pincha para toda esta gente que está esperando ansioso esta zapatilla a ver no tienen nombre no marcelo que no prototipo de adidas hemos titulado nosotros ya como dice adán las de pablo villa eso es correcto no van a ser como las pegasus 3 ya te lo digo yo mira tenemos aquí harán pero mirar la media suela mirar el upper que minimalista es para ser una zapatilla de trail y bueno mirar mirar como 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 no tiene cuerpo esto en una zapatilla de trail es bastante extraño y la media suela es recuerda mucho a una zapatilla de asfalto de adidas me gusta la placa de carbono en ese caso son las dos el rots con rots son plástico las pevas no se vea si no se material un poco más flexible eso para los más frikis adidas t-rex prototipo buscáis en youtube y encontraréis salimos marcel venga otra marca que si no es que se nos come el tiempo que tenemos mucho que mostrar altra si no estoy equivocado tenemos la nueva paradigm continuidad bastante respecto a la actual versión como podéis ver simplemente cambios o reajustes en la zona del upper ya sabéis que también han lanzado la nueva vía olympus hace poco menos de un mes de hecho la sorteamos hace poco y una de vosotros se llevó esa zapatilla básicamente está y además de ello una nueva versión de la torín la torín número 7 vale la zapatilla entrenamiento clásica fijaros que los cambios bueno mantienen un poco el ego max en media suela un poco estética en la zona superior del upper algún que otro reajuste también la zona del contrafuerte en el collar pero la zapatilla sigue un poco el mismo patrón si no me equivoco no creo no recordar mal han subido un poco el perfil vale la nueva la nueva torín simplemente eso carla había grandes novedades además de las que ya vimos en munich que viste tú marcel con la nueva provisión y la nueva ribera nada de carbono ni nada espectacular este año en alto mira de las sl de adidas a ver si estás de acuerdo con esta afirmación de iba y iba y agote las adicero sl puede robar clientes a pegasus si por precio si sería el mismo por cien por cien por cien por cien yo creo que esta será más rápida con el light strike pero va a tener un poco en el interior en la zona de los metatarsos creo que va a ser un poco más rápida pero la verdad es que por un precio muy parecido si buscas ir más rápido yo creo que esta zapatilla le va a quitar mucha clientela las pegasus estupendo y por aquí de altra altra torín 7 interesante interesante manuel aranda en altra por fin dice show roll no sé si altra por fin este año se va a entender un poco renovar versiones no va a sacar nada espectacular como sí que hice el año pasado con vanis tempo y vanis cargo de es que voy saltando de adidas a altra porque hay diferentes comentarios de adidas preguntan si sabe algo de las ultra bus 23 mira nosotros vimos la ultra bus ojo porque esto es no sé si va a ser solo en continente americano en sudamericano una versión light se llamará ultra bus light si será adidas ultra bus light no será adidas ultra bus 23 aquí en españa sí que llegará a 23 de hecho la vi hace tres semanas que nos enseñaron algún prototipo de aidas españa la que vivimos allí en austin era la light que tiene un peso de 290 gramos marcel parece imposible pero esta ultra bus light pesará 290 gramos ya os avanzo que en breve tendréis la previa en nuestra página web que hoy la escrito y si todo va bien la semana que viene la tendréis en la web mira marques de 19 dice enamorado de las altra diferencias con las vía olympus no sé cuál de los dos con la paradigm supongo la paradigm con un poco más de estructura con los arcos mediales vale para darle los guide race mientras que la olympus que es el modelo que probamos hace dos semanas y que sorteamos aquí un modelo un poco de perfiles creo que son los mismos 33 de tacto más bien durito pero una zapatilla más pensada para los neutros estupendo pues venga otra vamos seguimos que de marcel me tendrás que ir pinchando porque te pongo la siguiente venga hombre marcel esta pincha aquí segunda cámara que zapatilla la hemos perdido la hemos perdido no pasa nada bueno no pasa nada marcel oye no es la última no hace falta no te moleste es white vale es que es tan blanca que depende como la pongas ni se dé marcel hoy me hoy la iba a estrenar pero está cayendo una aquí que digo yo no puedo salir de esto hoy a ensuciar esto pero es un modelo y os lo avanzo además lo veo que es de asics fuimos al stand allí no me dijeron nada marcel nada y pregunté oye pero dame un no sé qué lleva qué es esto no me dijeron nada sólo sé que fijaros tenemos una asics que no lleva gel al menos a simple vista el upper muy tipo nit vale en la lengüeta es muy tipo la de la nimbus no quiere decir nada veremos poco peso mira primero sergio preguntaban novedades de las nimbus 25 y acto seguido rafael garrido dicen nimbus 25 qué tal esas nimbus pero nada va a ser 6 no lo sé se han filtrado cosas si el momento no lo voy a llamar que lo como lo vas a llamar zapatilla misteriosa mira suite adentro dice la misteriosa de asics pues eso campaña de marketing yo creo que es buena la white nimbus está chulísima nos dice ver teams pero no va a durar limpia nada no marcel que te voy a decir como anécdota simplemente en el stand de asics no había mucho que contar habían las super blast y éstas y qué pasa que un día nos colamos por arriba marcel y yo y vimos un showroom plagado de zapatillas de asics plagado marcel y no nos dejaron entrar así que no fue posible pero había hay un stand que vi unas musas rarísimas vi las nuevas cúmulos no tengo imágenes no tengo nada así que sólo tienes la tengo en la memoria tengo cositas que vi momento que no te vas exacto no puedo avanzar mucho más porque tampoco sé cien por cien que sea el prototipo definitivo mira así que de asics este año poco que poca historia nos dice davicio calamidad esas misteri asics tienen una pinta de nube de algodón brutal tanta pinta como que no son recomendables para pronadores no sé aquí sacando conclusiones a ver cómo lo haces son bastante sólidas y no sé marcel no sé marcel me llama la atención y cuando salga el sol aquí en barcelona menos estreno y mira de alfredo dice asics es que muchas veces nos decís de que en otros países no llegan etcétera quería leer este comentario de asics innovando está sumando fuerte en colombia se ven preciosas esas así que aquí queda yo troll también nos lo dice en colombia está pegando duro porque así que está apretando está apretando en precio así que mira marcel venga saltamos brooks muchas novedades en brooks muchas yo las que he destacado y os quería mostrar es por un lado que creo que muchos la echabais en falta la nueva brooks y perion tempo ya ahí lo tenéis sinceramente estéticamente son parecidas a las que tenemos actualmente con el dna flash vale mismo concepto de zapatilla deciros también que hacen una nueva y perion en este caso gts con lo cual con los guide to support con estas guías laterales vale para el corredor que necesita un poco más de estabilidad y además de ello entre las nuevas adrenalin las nuevas rebel las nuevas lounge las nuevas yo que sé levitate gts también teníamos estas nuevas levitate 6 vale un modelo que creo en los unidos ya está guapa la media suela este el dna las formas que es este amp yo creo que ya lo conocéis mucho por el tono brillante este que tiene vale pues estas dos novedades pero como os decía brooks cargadita de novedades también con la nueva y perion max vale que creo que en nuestra página web ya tenéis un poco más de información un pequeño avance es fan de glycerin nos dice por aquí proyecto de runner no hay novedad de glycerin glycerin 20 se mantendrá simplemente nuevos colores volviendo un poco asics a ver me podrían aclarar las diferencias entre el site con blast plus de asics con el zoom x de nike no hablas 3 versus invincible run crees que el zoom x aguanta bien el uso vale zoom x tienes muchos tipos de variantes de las de competición el de las invincible siempre el mismo nombre pero no es claro no es el mismo compuesto y pasa un poco lo mismo con el flight phone blast plus no es el mismo el de la magic speed por ejemplo que el de la nimbus entonces va a depender un poco del modelo invincible rodaje suave controladito el modelo un poco más sí que es cierto que se comprime bastante el material si es un corredor muy pesado pero pasa un poco lo mismo con la nova blast por ejemplo que también lleva el flight phone blast plus entonces va a depender mucho de la zapatilla que el flight phone lo incorporan incluso entre él y también es distinto cada uno de los modelos mismo eso es mira hacer nos dice saludos a todos desde arriaga chapas méxico me intriga asics que sacarán que sacarán las primeras nimbus sin gel por cierto que fue de atrello atrello mira vimos a su fundador o creador hace un par tres años creo que salieron estoy hablando un momento con él porque nos conoce y nosotros lo conocemos y me dijo que de momento la nueva versión en la que habéis visto la del modelo de artis con placa de fibra de carbono que nos gustaría probar en españa pero que de momento parece complicado pero seguiremos picando piedra igual que hicimos con las primeras atrello que tenéis la revivo en nuestra web venga carlas antes de ir a la siguiente zapatilla otra de estas blancas puras prácticamente de brooks manuel aranda dice la cyperion a secas zapatilla mixta total y adán dice brooks tiene que mejorar el peso de las zapatillas la competencia baja pesos y comentario de adán venga siguiente siguiente marca marca que es craft blanco nuclear también ostras marcel se me ha olvidado el nombre se llaman craft north lite creo si craft north lite es un modelo completamente nuevo vale viene a reformular lo que lanzaron el año pasado con las ctm ultra carbon un nuevo compuesto que se llama crfoam vale que es similar del tacto a mí me recuerda el del hyper boost un poco ese estilo zapatilla en este caso de competición que ahora mostraba tres modelos está una exactamente igual con más caucho en la suela un poco para un terreno más mixto y la nueva versión de la ctm la 3 vale la nueva versión la versión número 3 3 modelos dentro de la marca sueca craft vale con una pinta similar a la que tiene actualmente muy bien pero ya sabéis que son europeos marcel no sabías también rips y algún otro corredor destacado diego márquez dice habéis nombrado las asics super blast creo que van a ser súper ventas pues mira diego tienes la super blast tanto en nuestra canal youtube que lanzamos el vídeo hace 34 días como en nuestra página web que lo puedes ver también pues venga marcel vamos con uno de los platos fuertes y va a hacer una cosa marcel también ahora cuando cuando lo veas conveniente hacer como una especie de para un publicitario para que la gente no sé si habéis votado ya pero oye si te parece los que lo habéis hecho muchas gracias los que no creo que ahora es un buen momento o al menos guardados el link para votar a las mejores zapatillas de este 2022 cerraremos las votaciones el próximo viernes o sea este viernes de aquí tres días y recordaros que el jueves que viene a las siete y media tendremos la gala de los premios rata in review con marcel con harán con marc con más gente para dar las zapatillas ganadoras repartir regalos más de que son 2.500 3.000 euros entre los que habéis votado y los que estáis conectados durante la gala así que oportunidades habrá muchas hay muchas zapatillas por regalar y eso y ya sabéis que vuestro voto siempre cuenta así que nos lo tendréis en cuenta y marcel que ya ha hecho ya se ha enganchado el link para que tanta gente habrá carlas en los premios no sé yo no lo sé ahora somos 130 conectados que ostras yo ya echaba de menos tanta gente y siempre lo agradecemos hemos compartido el enlace por los comentarios vale creo que no sé en tweets lo pueden ver pero bueno os lo enseño aquí para que a ver si no vais a aquí reportajes y es el primer reportaje que encontráis y aquí tenéis simplemente pues votar vais a votar y ahí os envía un formulario y aquí dicen bueno llenáis los datos y a votar me importa para ella marcel están las mías con mis piernas si no no son tan buenas podéis meter esto si queréis sólo será un botón bueno y aquí tenéis todo 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 enviar y simplemente con esta tontería ya podéis ganar premios si encima estáis en el directo que ya doy por hecho que todos vosotros estaréis más premios también en el directo eso es marcel venga venga vamos a donde estamos donde estamos plato fuerte se venía ahora una marca yo te la cojo al vuelo yo me la coges al vuelo tírame la marca que ya me acuerdo del orden sí 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 un segundo modelo que no parece un segundo modelo a ver marcel tío marcel marcel joca rocket x 2 se acabó la tontería por fin joca ha escuchado a sus corredores más élite y algo rojo por ejemplo lo hablábamos con él precisamente en la última entrevista lo hablábamos también con quien más en otro corredor también de la marca que nos decía que a joca le faltaba un modelo para competición en larga distancia por cierto a roberta light que no me acordaba y ahora sí con esta roca yo creo que la marca ha cumplido y es que ha cambiado la nueva media suelo con un tacto mucho más parecido a lo que se está llevando últimamente con un peor es mucho más blandito y mucho más reactivo zapatilla que abajo del peso marcel de la que tú tienes de forma abismal a ver mucho más minimalista además a mí el logo así de joca la verdad particularmente me gusta y una zapatilla con un poco más de suela también fijas un rocker delantero muy marcado así que joca trae la nueva roquete x2 pero para los que sois más mundanos para los corredores populares que creo seis muchos no os preocupéis no hay ahora mismo foto pero tenemos clifton 9 por fin tenemos nuevas gaviotas tenemos también un nuevo modelo para corta distancia que se llamará cielo road vale con placa de carbono también más bajito de perfiles y tenemos un nuevo modelo una nueva versión de la mac con placa chitón y callao marcel porque joca es de los que también viene y de los que a ti te molan viene no sólo de marcel sino a todos los todos los que están señalando y este fin de semana carlos le voy a echar algunos kilómetros a la rocket a por cierto corremos las 24 horas en la pista de candragos si hay alguien de barcelona y quiere venir a animar o corre que nos lo diga que ahí estaremos en marcel y yo no individuales 24 horas en equipo en equipos y relevos pero utilizaré la rocket x1 me gustan me gustan a mí pero éstas tienen buenas las vas a llevar este sábado si le voy a dar kilómetros ya te lo he dicho entre otras porque tengo alguna novedad venida del extranjero si alguien viene le contamos un poquito que me gusta me gusta venga dicho esto de las oca que me ha gustado mucho el comentario de joe troll lo quieres leer tú carlos si yo soy fanboy de joca no 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 estoy ahora no mames pero cojo que no mames ya no le han gustado están están guapas están el aspecto la estética mola luego veremos la prueba la roca te quiere están muy guapas y esta oca como una nevera por de estas oca con una nevera por detrás que no le gustan entiendo que son arrosas pues que se pongan de acuerdo con joe troll y que a mí me gustan a mí me molan el bólido de oca la texto bueno que creo que en general han gustado pero bueno evidentemente hay opiniones para todos espero con ansias conocer las clifton 9 nos dice jesús mis mejores deseos y buenas vibras para ustedes gracias y tenga pregunta de francisco volviendo a trasladadas pregunta rápida cuál es la diferencia de peso entre la ultra bus 22 y la nueva esta light que no la ultra bus 22 creo que en talla de muestra está volando 340 350 y la light bus estará pensando el autobús light estará pensando 292 gramos si no recuerdo mal siempre son 40 o 50 gramos de diferencia muy bien venga marcel vamos a gustón carlas como ya gustó en massachusetts por supuesto venga new balance albert el mateo pincho ya nuestro uno de nuestros fans iba a decir dan y mateo luis mateo si luis mateo ahora me estoy jugando no marcel víctor mateo víctor mateo coño luis mateo víctor perdona víctor lapsus pero mira cómo acuerda de ti pínchale las bongo víctor mateo aquí tienes las nuevas bongo vas a decir pero carlas esto que es pues carlas esto que es pues eso mismo es una nueva bongo completamente distinta a lo que teníamos acostumbrados está la verdad es que el cambio es importante fijaros la media sola y como una línea no es una placa en marcelo aunque te lo pueda parecer y tampoco es eso no es ningún tipo de material de tpu de pvax nada es el simple compuesto vale que si tuviese el molde os lo enseñaría en el vídeo que hemos grabado lo mostramos todavía no lo hemos publicado pero juegan con el mismo eva con una compresión y una densidad distinta para hacer como una lámina en medio que a fin de cuentas lo que busca es equilibrar las fuerzas durante la transición con o en este caso sin utilizar dobles densidades en la cara interna plásticos en el interior con lo cual una fresh one bongo totalmente diferente además de ello fijaros con un upper que no se parece en nada a lo que tenemos ahora y con eso sí el flash foam x en media suela vamos quieres enseñar otras nuevas tenemos venga dispara las las trainer las nuevas sc trainer v2 que yo la v1 ya estaba muy contento y han reajustado alguna cosita como la el tema del collar parece que a new balance le ha pasado con exactamente lo mismo con la 1080 v11 y v12 reformulan el nuevo collar se evitan las molestias las rozaduras y en este caso en este modelo que ya sabes que cuenta con placa y con este energy arc fijaros que el puertel coge una dimensión distinta un material yo te diría al tacto también me parecía blando pero según lo que nos decían ha cogido o se ha fabricado con otra fórmula veremos pero ha conseguido bajar el peso que creo es también otra cosita importante respecto a la primera versión de éstas este tren estaba poniendo la me estaba poniendo a mí la victor mateo marcelas pilla se las pilla go bongo si es que víctor esto es para ti las he sacado para ti para que las vieras mira respondiendo temas que tenemos plan antes de las 24 horas alexia pregunta cómo se llama vuestro equipo de 24 horas alexia como se va a llamar alexia vas a correr tú también los que corréis que nos lo diga que hay alguien que nos lo diga quizá hace individual que yo individual hay que estar un poco individual hay que estar con una chaca y muy fuerte y muy fuerte además aunque se puede hacer andando con tu sopa pero también 24 horas de mareas acabas mareado venga carlas venga pregunta respuesta rápida alguna noticia de asics cúmulos 25 no puedo decir nada pero si hay nueva 25 y tengo imágenes porque estas las tengo marcel pero no tengo vídeo pero el cambio es un poco sigue un poco a la línea de lo que veremos de cara al próximo año en los modelos de más amortiguación suite adventure dice tengo las bongo 5 y estoy encantada las nuevas tienen buena pinta las nuevas bongo me recuerdan estéticamente del primer modelo de beacon dice rafael así que cuantas cosas gente que nos dice que ha votado que nos ha dado like gracias gracias y alexia dice no corro pero siempre voy a animar pues alexia esperamos a que nos animes también estaremos todos todos los que estamos aquí metidos en esta oficina estaremos en las 24 horas ahí somos un equipo de 5 creo 5 6 carlas venga venga otra marca hay muchísimas cosas por eso lo tendremos que dividir en dos días en dos sesiones dispara metralleta que ahora va de una en una venga vamos venga voy a esto no me lo habías enseñado carlas vale esto que muchos me habéis preguntado por newton esta es la marca newton que alguna era newton newton hace más para correr esto es para es un prototipo no es definitiva vale pero he lanzado una imagen no tiene nombre tampoco pero bueno simplemente para que la veáis con plaques de fibra de carbón un poco la estética de lo que se está llevando veremos como si tiene uno futuro cercano esta zapatilla de newton dispara que tenemos otra otra también prototipo con una nueva espuma newton que parece irse a lo normal aunque mantiene sus modelos como la gravity como la distan sus modelos clásicos vale y su filosofía y adn de siempre con estos lags y estos drop de 23 milímetros venga nike la gente está pendiente de nike saca el turrón vamos al turrón venga va por flight 3 yo creo que ya algunos ya habéis visto la review la preview ya está más que mamada esta zapatilla la hemos mostrado en muchos sitios también tenemos o vimos las nuevas pegasus 40 tranquilos no es la 39 es la 40 solo cambios en la zona del upper vale nada más y nada menos no hay gran novedad en este modelo de night la que si hay interesantes cambios serán la invincible y también tranquilo marcel en la invincible y también en la nueva estructura vale interesantes novedades en estos otros dos modelos y marcel como de avanzado ya lo hemos visto on running running con la nueva cloud stratus vale el mismo modelo renovando un poco diseños geometrías el upper mantenido un poco el adn importante dentro de on avanzaros que lanzan tres modelos más unas maximalistas las nuevas cloud surfer pero para mí lo más relevante y marcel quizá tú también te vas a poner contento es que cubren las suelas marcel cubren las suelas adiós a los surcos se han acabado las piedrecitas clavadas en el interior de hecho el propio técnico de la marca me lo explicaba que era básicamente para evitárselo así que cubren todas las suelas vale de on y ya está marcel aunque de un par más tenemos algunas cuantas cosas más no sé si las quieres mostrar rápidamente a metralletas tenemos comentario vamos a ir a metralleta a tope rápidamente venga vámonos aquí puma con todas las novedades está para mí más interesante las nuevas nitro élite 2 vale con placa de fibra de carbono interesante cambio aquí tenemos salomón modelo x tr bliss o algo así se llamaba fijaros con estas guías laterales en color naranja un poco de soporte estabilidad en un modelo de entrenamiento totalmente nuevo dentro de la marca salomón aero-glyde maxx pero es la idea de la slide es la idea de la glide maxx yo creo que han cambiado zona del upper le han hecho mucho más ligera de hecho la pude coger y es muy ligera esta zapatilla de entrenamiento maximalista pam saucony marcel es que esta es una batería tremenda kimbara pro una kimbara con placa con mezcla de power run pb en la parte alta y power run en la parte baja fijaos una kimbara de 8 milímetros de droga ya no es nada natural ni nada por el estilo pero tranquilos que habrá nueva versión de la kimbara para los que queráis el avance del avance esto es si esto es la hostia le perdona la leche sketchers modelos muy top los que hemos visto el más interesante estas speed bis su modelo de competición con nuevo hyper boost pero parece que está haciendo un avance venga marcel siguiente última todo para la última para que me puedo relajar cojo aire topo athletic ciclón 2 y la he puesto porque creo que es un cambio tremendo de esta zapatilla increíble o sea me gustó mucho esta zapatilla y tengo muchas ganas de probarlo nuevo compuesto de pevax mucho más ligera un upper más minimalista bueno un cambio muy interesante yo creo en este modelo de topo que mantiene un poco la filosofía con un drop bajito modelo ya más mixto vale así que oye hemos enseñado quizás 20 modelos pero hay quizás 100 nuevos vale que podríamos haber mostrado pero pasa que nos pasaríamos toda la tarde sí carlas creo que la gente le ha gustado este repaso a toda leche y las zapatillas en general en los comentarios positivos de que guapas por ejemplo la salomon la saponi también he visto de las nike vaporfly a tope la gente que muy guapas no sé si no las habían visto quizás que las busquen pero ya tenemos colgado información así que ha gustado gustado ha gustado marcel me alegro que haya gustado nos dice adán pitapego tenéis que animar como el año pasado a juan maría jiménez en las 12 horas creo que hace por supuesto y a ver si este año ano el año pasado y no había 12 creo y se quedó en 6 no sé este año como a juan maría por lo que hemos visto está entrenando a tope así que seguro que va a hacer bien carlas evidentemente hay muchos comentarios preguntas que no hemos resuelto y quizá no era el día más para ayudar en este sentido ya tendremos días más tranquilos para poderlo hacer sí correcto lo hablemos y si no comentarios en los vídeos ya lo sabéis hemos lanzado ya día 1 día 2 mañana día 3 de todas las novedades que hemos visto en esta feria y ya durante todo el año iremos mezclando previews fotos con otros reviews etc para que tengáis información de todo lo que está por llegar en 2023 así que nada nos vamos a ir despidiendo el jueves tenemos otro directo más vale creo que no va a ser el último porque el último va a ser la gala ya sabéis de los premios de la semana que viene recordad tenéis que votar si queréis entrar o participar para llevaros alguno de los premios hay muchas zapatillas paso de nuevo el enlace carlas que ahora yo creo que es un buen momento le está que tres minutos van a tardar en votar tres minutitos tenéis que pensar mucho un poco más pero eso es rápido y hay muchos regalos eso es marcel gracias por estar hoy aquí con nosotros creo que la gente quería verte ya otra vez de nuevo en un directo como el de hoy que se venía cargadito cargadito amigos y amigas venga marcel despídete tú y ya pues nos vemos el jueves nos vemos el jueves aquí si no si tenéis si queréis un poco más de zapatilla ahora siete y media entre el rain review bien visto marcel hasta la próxima la próxima presentamos nuestra última novedad vía olympus máximo confort para el asfalto